Buenas tardes amigos y amigas de la guitarra, hoy vamos a ver una canción se utiliza mucho para aprender en algunos instrumentos como el violín, también lo usamos en la guitarra, es una canción tradicional, se llama Lie to Road, es muy fácil, una melodía muy pegajosa, es fácil porque el ritmo es bastante simple, solo usa negras y corcheas, ustedes ahorita van a ver la partitura, van a ver que fácil que es, tenemos también la tablatura para que puedan hacer sus anotaciones y podemos tocarla con dos acordes, el acorde de Sol y el acorde de Re7, ¿qué notas tenemos? Bueno, vamos a empezar con la nota Re, el Re de la segunda cuerda, Re de la segunda cuerda, tercer traste, ahí la tenemos, yo luego levanto el dedo y toco la segunda cuerda al aire dos veces, entonces toco Re, Si, Si dos veces, Re, Si, Si, ahora voy a tocar el Do de la segunda cuerda, primer traste y La, como ven yo estoy tocando La de la tercera cuerda, segundo traste, segundo traste y con el índice y medio, tratamos siempre de no repetir los dedos de la mano derecha, entonces la primera frase, Re, Si, Si, Do, La, La, ahora voy a empezar con la tercera cuerda al aire, y me voy por la escala, o sea, Sol, La, ahora, Si al aire, el Do de la segunda cuerda, primer traste, ¿ven? Sol, La, Si, Do y vuelvo al Re. Ahí ustedes tienen la partitura, ven que empezamos con un 3 donde dice Tab, luego tenemos 0, 0, siempre en la segunda cuerda, segunda cuerda hay un 1, el La, lo tocamos en la tercera cuerda, ponemos 2, 2, 2, ¿lo ven? Ese es el segundo traste, luego tenemos la segunda al aire, y nos vamos con la escala como lo hemos estado viendo, segunda al aire, segunda en el primer traste y segunda en el tercero que llegamos al Re. Voy a repetirlo entonces. Y lo repito, ¿ven? Re, Si, Si, Do, La, La, tres veces, arranco el Sol, Sol, La, Si, Do, Re, 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 muy bien. Ahí ya lo repito tres veces el Re, ¿verdad? Cuando llego al Re. Como ven, son negras y blancas, fácil el ritmo, vuelvo a repetir. Re, Si, Si, Do, La, 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 y ahora aquí es donde vamos a hacer un pequeño cambio para hacer la frase final. Hago La tercera al aire, segunda al aire, segunda en el tercer traste dos veces, y termino con la tercera al aire. ¿Ven? Sol, Si, Re, Re y Sol. ¿Cómo hago con los acordes? Bueno, en este caso nos queda muy bien hacer el Sol y cambiar al Re7. El Sol7, el Sol lo hacemos con quinta cuerda, segundo traste, sexta cuerda, tercer traste, y la primera en el tercer traste. Sol, el que si es 7 es el Re. El Re vamos a hacer segunda cuerda, primer traste, tercera, segundo, y la primera cuerda, primer traste. Yo lo hago de esta forma, me da la facilidad de hacer el cambio. ¿Ven? Yo no levanto el dedo 3, el dedo 3 es este. Yo no lo levanto, sino que nada más lo deslizo y acomodo los dos dedos que tengo arriba. Igual a la hora de ir del Re7 hacia el Sol. Re7, como ven, tengo La y Do. ¿Qué sucede? Voy hacia arriba, quinta y sexta. Y bajo. Quiero recordarles mi número de teléfono, 8-8-21-89-48, para que nos pregunten sobre las clases, sobre qué temas quieren ver aquí en el programa, por supuesto, para eso estamos nosotros acá en el programa, para servirles a ustedes. Vamos a continuar con más ideas interesantes que les tienen mis compañeros para que ustedes puedan hacer desde sus casas. Muy buenas tardes y nos vemos las próximas semanas con la lección de guitarra.